Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a un vídeo aquí en Mobile Gaming y lo primero de todo, lo primero de todo quiero empezar disculpándome por la calidad del vídeo, no me encuentro en casa, estoy desde mi portátil del trabajo y la verdad es que no lo tenía preparado para grabar y bueno, la verdad es que la calidad es bastante mediocre, pero bueno, no quería pasar la oportunidad ya que hace muchísimo tiempo que no he grabado a Xerras y me apetecía mucho y porque es que he ido a tope de trabajo y sabéis que Xerras y los Autobalders en general pues requieren requieren de echarle un rato para jugar, no son 4 minutos, entonces me apetecía y sobre todo porque quería traeros las novedades de la nueva actualización que ha salido, que es una pasada, la verdad es que es la actualización más grande que ha habido desde que salió el juego y como digo no quería desaprovechar la oportunidad de traeros esta actualización y comentarla con vosotros, tiene cosas muy buenas y tiene cosas muy malas, ¿de acuerdo? o sea, por lo general es más una actualización buena que mala, pero tiene detalles que yo personalmente sabéis que estoy en contra, no me gustan y ahora lo hablaremos bien, lo primero de todo y lo más importante es que tenemos héroes nuevos, así ahora mismo me acabo de quedar en blanco, sé que tenemos a Gula que es de los no muertos pero nos queda, nos queda uno que ahora mismo no me acuerdo en, no me acuerdo en cual estaba a ver no es humano, no es bestia, bueno no me voy a ir ahora mismo a todos ¿de acuerdo? pero bueno, tenemos dos héroes nuevos, eso es una de las, es una de las novedades pero la novedad en sí no son los dos héroes nuevos, los dos héroes nuevos que tenemos lo más importante es todo lo que rodea esta actualización que no es poco y que veáis lo que ahora mismo ya podemos hacer lo primero de todo y lo más importante que es el pase de temporada o las temporadas ha empezado ya la temporada nueva y podemos verlo desde aquí como veis la temporada empezó el día 8 y termina el día 2 de octubre, día 8, o sea hoy entonces nosotros aquí lo que iremos será la temporada, iremos ganando recompensas, iremos ganando posiciones todas las clasificaciones en principio se han reseteado y ahora lucharemos por conseguir dentro de la propia temporada las mejores posiciones, como podéis ver podemos conseguir un Steve Garras que es una quita en oscurito donde es un avatar, es una mascota exclusiva de la temporada y hay que por lo menos llegar a caballo y quedar mejor, quedar entre los mejores 4 en al menos 5 partidas luego como veis también tenemos aquí este efecto de salto giratorio que nos lo darán durante 30 días como si llegamos al fil y quedamos en los mejores 4 en las 5 partidas y luego tendríamos también el marco de clasificación de la temporada 1 donde lo conseguiremos si llegamos a reina y quedamos al menos en el top 4 por lo menos en 5 partidas bien, aquí por qué he tosido, porque esto es una de las cosas que yo insisto y yo siempre diré y no me gustan son las recompensas temporales a mí que me des esto y me lo des 30 días y ojo que esto no es lo peor, porque este por lo menos te lo dan 30 días pero es que ahora tenemos una lotería, lo cual está bien ahora podemos gastar el oro y podemos usar el oro en esta lotería para que nos den una serie de recompensas pero claro, si me das un gurru lloroso, que es una reacción, un avatar y me lo das durante 7 días, pues qué queréis que os diga a mí esas cosas, pues no me gustan en un momento dado, o aquí, el tablero lo das un día, o sea, estás aquí gastando oro y probablemente las probabilidades no sé si lo pondré en algún sitio las probabilidades de conseguir el tablero son bastante complicadas si encima ya de por sí son complicadas y encima lo das solamente un día pues no sé, dale una semana dale dos semanas, no sé, pero un día encima es que pero bueno, a mí es que las recompensas temporales aquí no me voy a entretener, porque es que no me gustan no me gustan y estoy en contra entonces, pues ya está, aquí podéis gastar oro o 20.000 o 200.000, para hacer una tirada de 1 o para hacer una tirada de 10 no hay ahorro, lo que si le metes a la tirada de 10 lo que haces es ahorrar el tiempo porque hace 10 tiradas de golpe insisto en que aquí no me voy a entretener porque es algo que no me gusta nada bien, por otro lado, ahora lo que tenemos es como hemos dicho, por un lado tenemos la temporada a nivel de clasificación pero también tenemos la temporada a nivel de pase de batalla si nos vamos aquí a Alma de Ajedrez vemos de que tenemos, pues, lo típico de los juegos tenemos un pase de batalla que nos quedan 55 días para completarlo y tenemos un pase de batalla donde tenemos como dos niveles, o dos alturas tenemos la altura gratuita, que es la de arriba y tenemos la altura de abajo, la de inferior que es la altura, si tienes comprado aquí lo llaman el Alma de Ajedrez la diferencia, pues que cada vez que nosotros vayamos consiguiendo misiones conseguiremos puntos de Alma y esos puntos de Alma según los vayamos consiguiendo pues por ejemplo, completando 3 partidas que superen los 7 minutos esto para esta semana o matar a 4 jugadores etcétera, etcétera iremos consiguiendo esos puntos y esos puntos, como veis aquí arriba de 0 a 1000 para el nivel 1 nos permitirán subir conseguir puntos que se irán acumulando y nos permitirán ir subiendo de niveles y para cada nivel nos darán una recompensa por ejemplo, en el nivel 1 tenemos esta carta de doble experiencia durante un día y si tuviéramos comprado la Armada de Ajedrez pues entonces nos darían el perro estelar que es esta skin esta mascota, perdón así tan 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 entonces la verdad es que está bien porque por lo menos ya tienes un objetivo ya tienes que cumplir una serie de misiones por ejemplo es que no podemos ver todavía lo de las semanas siguientes pero está bien porque la verdad es que te da ese aliciente ya no solo para jugar sino para conseguir cosas ¿no? problema pues lo mismo que he dicho antes es que yo cojo y pago el pase de batalla y resulta que en el nivel 2 me das el mapa de la sistema de la Joseja Brava y me lo das 7 días pues bueno pues vale aquí por lo menos el currulloroso te lo dan fijo ¿de acuerdo? no te lo dan no te lo dan temporal algo es algo pero bueno está bien porque a ver si lo miramos desde este punto de vista tiene lógica la ruleta que es con el oro que es farmeable te lo doy temporal y aquí te lo doy fijo vale bien ahí me retracto un poco de lo que he dicho antes vale aquí por lo menos en el pase de temporada te lo dan te lo dan fijo también es verdad que hay otro detalle a tener en cuenta y es que esto es un juego gratuito y es un juego el cual en las partidas nada de lo que hay aquí afecta es decir es todo puro pura y meramente cosmético no no nos va a afectar en nuestro rendimiento solo lo vamos a ver todo mucho más chulo y cuando otro jugador visiten nuestro mapa pues van a decir ¡hostia! canter pedazo de tablero que tiene lo he hecho con mis propias manos entonces por eso digo que realmente no va a afectar al gameplay es solamente cosmético y hay que verlo desde ese punto de vista si a ti el juego te gusta lo disfrutas pues te compras el pase de batalla que vale perdón fuera te compras el pase de batalla que vale 600 vouchers y entonces nos van a dar al perro estrellado nos van a dar al gurru lloroso podemos subir de nivel en 4 no sé eso lo que quiere decir bueno sí imagino que se refiere que podemos comprar los niveles con vouchers y obviamente conseguir todas las recompensas que nos den el pase de batalla y por 1800 vouchers podemos conseguir el pase de batalla digamos superior que lo que nos permite directamente es que podemos bueno que podemos avanzar mucho más mucho más rápido y nos dan aparte pues otras otras recompensas aparentemente de golpe no sé si esta fantasma sombra o el saludo real lo harán en el normal normalmente los pases de batalla en los juegos de Tencent bueno y en otros cuando compras el caro es que directamente empiezas en X nivel no sé si el saludo real está aquí sí, sí, está lo que pasa es que directamente lo recomiendo sí, porque lo intercambiarás directamente al momento con 1800 vouchers pues seguramente empezaremos en nivel 20 o una cosa así ¿no? sube nivel en 19 no sé la cuestión entonces esto es cosmético 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 más cosmético más cosmético más oro más tarjetas de experiencia más cosas en iniciativas servibles más cosmético etcétera etcétera aquí esto obviamente a quien le guste el juego quien de verdad le guste y demás pues oye que pague los 600 vouchers que coja su pase temporada que sea el más molón porque esto obviamente lo irán lo irán mejorando y merecerá mucho la pena de momento pues bueno no está mal teniendo en cuenta que 600 vouchers son aproximadamente unos 10 euros aproximadamente pues bueno esto ya depende de cada uno de nuevo insisto es cosmético no afecta para nada por otro lado tenemos las misiones y por otro lado tenemos un cofre que todavía no me ha quedado del todo claro tengo que mirarlo pero según esto dice que subamos nuestro nivel de alma de ajedrez a 100 en nuestra temporada actual antes de gastar los puntos de alma de ajedrez para comprar cofres entiendo que esto es una manera de comprar una serie de cofres consumiendo los puntos de alma que hemos gastado de tal manera que hasta que no subamos al nivel es decir si nosotros conseguimos los puntos de alma para llegar a nivel 100 por ejemplo y ya hemos canjeado las recompensas del nivel 100 entiendo que ya tenemos esos puntos de alma los tenemos ahí y podemos como ya hemos canjeado las recompensas ahora podemos gastarlos en conseguir una serie de cofres que nos darán estas preciosas recompensas que estas de aquí abajo no valen para nada y las de arriba son temporales y por eso dice que no lo hagas antes del nivel 100 imagino que si tú sabes que ya has subido a nivel 30 por ejemplo del pase de batalla y no te va a dar tiempo antes de la siguiente temporada no te va a dar tiempo a subir al 31 pues antes digamos canjearíamos esos puntos de alma de ajedrez en estos cofres para poder bueno para poder conseguir una serie de recompensas por otro lado esto es básicamente lo nuevo que han metido del pase de batalla que no es ninguna tontería han metido aquí han metido bastante cosilla y luego obviamente también han metido mucha más personalización es decir aquí tenemos el mapa normal este era el cañón polis que es el que ya todos conocemos que para mí es de los mejores mapas que hay en el juego no sé ahora mismo el precio del cañón polis ahora lo miramos luego tenemos el nuevo que esto no los dan como veis abajo no lo podemos comprar es una recompensa es una recompensa del pase de batalla de la temporada este sí lo podemos comprar como podéis ver es un mapa nevado que está bastante chulo tenemos también la tierra derretida que esto es uno que podemos comprar y además podemos comprar por oro no solo por vouchers que también es un mapa bastante chulo y luego tenemos la estepa de hojas bravas que también bueno este ya lo teníamos y está también bastante chulo la verdad es que han metido de momento han metido dos bocos pero bueno tenemos ahí seis lo cual oye no está nada mal teniendo en cuenta que además han metido cofres ahora podemos personalizar el cofre que tenemos lo que pasa es que son uno recompensa de alma y el otro nos sale de los cofres de almas como un como un como un ítem de la ruleta entre comillas luego tenemos más mascotas skins de mascotas esta es la que nos dan por ejemplo en el pase de batalla es decir tenemos recompensas que son exclusivas que si no compramos el pase de batalla pues no podemos obtenerlas luego por otro lado tenemos a nivel de héroes tenemos pues animaciones de despliegue tenemos animaciones de subida de nivel tenemos animaciones de cómo celebran y tenemos las digamos las animaciones de cómo invaden y luego tenemos también efectos especiales como son pues todo lo que son los los emojis digamos o las reacciones para las partidas también tenemos los aerosoles que esto no sé todavía lo que es imagino que es para no sé si será para pintar en el suelo o alguna cosa así la verdad es que esto no tengo ni idea todavía lo que es luego tenemos efectos distintos de daño tenemos efectos animaciones de racha etcétera y luego obviamente de victoria que también esto es de recompensa del pase de batalla la verdad es que aquí chapo por Tencent se lo ha currado y ha metido un montonazo de cosas muchas de ellas podemos comprarlas en la tienda por ejemplo si nos vamos a ver han bajado los precios vale me da la sensación que han bajado los precios porque antes juraría que era todo como mucho más caro era todo muchísimo más caro de hecho el este para hoja brava vale solo 125.000 de oro o esta de aquí vale 75.000 de oro y este vale 115 vouchers me da la sensación de que han de que han bajado los los precios no 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 y tanto que han bajado los precios el cañón polis valía antes valía casi 40 euros y ahora mismo 300 vouchers pues hemos dicho que 300 vouchers serían 5 euros o menos si si han bajado los precios hombre pues la verdad es que muy bien ahí han bajado todos los precios ahora tenemos muchas cositas que podemos conseguir por oro y por una cantidad razonable de vouchers aquí muy bien por muy bien por parte de de la gente de Tencent luego tenemos vamos a comprar el diario gratuito vale muy bien luego tenemos aquí para comprar oro por vouchers y aquí tenemos por esencia de maná esto de la esencia de maná no sé lo que es tiene que ser algo nuevo me ha parecido verlo antes en otro sitio esta me ha salido a mi antes en una ruleta ahora lo veréis luego tenemos también aquí al mago real de acuerdo a la quita aquí disfrazada que es el de los mejores avatares que tiene el juego y te lo dan gratis bien otra cosa que también tienen la lotería la lotería es pues eso es una manera de gastar oro y aquí es donde he visto la esencia creo aquí está efectivamente es una moneda aparte que nos dan aquí en la lotería que nos sirve para poder canjearla por 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 los por los ítems esos que tenemos solamente para canjear por esencias luego a nivel de emisiones tenemos las diarias y las de progreso vamos a recolectar esto que esto sigue estando como estaba antes y a ver otro detalle que también me he dado cuenta es que han metido ya por fin códigos de sala ya era hora esto va a facilitar mucho el poder hacer torneos el poder jugar partidas personalizadas porque antes teníamos que tener a los amigos teníamos que tener los dados de alta pero ahora nosotros podemos coger y podemos crear y yo digo de que yo ahora quiero crear una modo turbo y yo sencillamente lo que puedo es compartir ese ID de sala con gente para que se una a la partida y poder jugarnos pues una turbo un cooperativo o lo que corresponda lo cual está bastante bien incluso ahora tenemos también una lista de los últimos jugadores con los que hemos jugado por si queremos invitarlos y como siempre podemos añadir bots y me dejo también una de las cosas más grandes que todavía no he probado que haremos otro vídeo para ello para no hacer este muy largo y es el nuevo modo que nos ha salido que es la lucha de escuadrones la lucha de escuadrones va a salir no podemos jugarla de ninguna manera ahora que me doy cuenta no quedan 6 días para poder jugarlo la lucha de escuadrones para que las hagáis unir es un 4 vs 4 es decir tenemos modo clásico la partida normal estándar de cualquier dobander entre 30 y 40 minutos por partida nos enfrentamos 8 jugadores todos contra todos etcétera modo turbo una tenemos una bonificación de oro somos 8 todo lo demás es igual 8 jugadores todos contra todos pero tenemos como digo una bonificación de oro para que las partidas sean más rápidas y una duración una partida puede durar entre 15 y 25 minutos dependiendo de en qué posición te quedes entre 15 y 25 minutos aproximadamente un top 3 suele ser aproximadamente 20 minutos de media luego tendríamos el modo cooperativo el modo cooperativo ya sabemos todos que es el 2 contra 2 contra 2 contra 2 que lo tenemos desde el principio donde estamos con un compañero nos podemos compartir héroes y bueno y ahí está y luego nos queda el lucha de escuadrones el lucha de escuadrones es el nuevo modo que va a salir que es un 4 contra 4 es decir son 2 escuadrones de 4 jugadores cada uno como veis en los escuadrones compartimos 500 puntos de vida entre todo el escuadrón y además los héroes sobrevivientes reforzarán a los aliados esto no sé exactamente como será todos los enemigos no recibirán refuerzos bla bla refuerzos aliados además todo el escuadrón recibirá cristales de mana por vida perdida vale la cuestión es que una de las características que existen los autobattlers es el a ver si me sale el nombre el army cloning ¿de acuerdo? ¿qué significa eso? que en los autobattlers hasta el momento normalmente cuando tú te enfrentas a un jugador se supone de que tu ejército virtualmente se va a luchar contra otro ejército de manera aleatoria y otro jugador también de manera aleatoria te ataca a ti eso es lo que se le llama el army cloning el army cloning y una de las pegas que tiene es que tú en un momento dado puedes ganar las dos batallas entonces para evitar eso lo ideal sería que realmente tú te enfrentes a otro jugador y ese jugador se enfrente a ti es decir sencillamente hay una batalla y el que pierda es el que pierde vida y ya está entonces el problema que tiene eso es que en una partida de uno contra uno perdón cuando los jugadores cuando los jugadores son pares pero cuando son impares que haces no lo sé ahora mismo entonces la cuestión está en que la gracia es que se supone que la lucha de escuadrones al tener todos los jugadores la vida compartida se supone que ya estamos hablando de que no hay army cloning porque aquí en el momento es que la vida es compartida si uno pierde si uno muere realmente mueren todos entonces ahí es donde está la gracia de esto no sé si en el no sé si en el modo cooperativo que por cierto no sé por qué no deja jugarlo no sé si es que estarán actualizando algo o lo que sea no sé si también irán a cambiarlo porque yo ya lo sugerí en el servidor que tanto en el cooperativo como en el nuevo modo 4 vs 4 que implementaran esta posibilidad para quitar el army cloning y como digo ya me dijeron que en el 4 vs 4 que lo iban a hacer y que en el 2 vs 2 que ya lo estudiarían ahora no sé si van a estar ya de salida y creo que no me dejo nada esto no podemos no podemos verlo todavía de acuerdo así que pensaba que sí que sí iba a estar disponible no sé por qué el cooperativo tampoco está tampoco está disponible no lo sé y a lo mejor es por el tema del nuevo pase de temporada que a lo mejor el cooperativo lo han retrasado no lo sé la cuestión ya me enteraré y os lo iré esto más o menos yo creo que es todo lo que trae este nuevo parche os recomiendo a todos pues obviamente que lo descarguéis ya sabéis que si sois nuevos en Serras tenéis en mi enlace de descripción tenéis un enlace es un enlace que sencillamente le dice a Tencent que los estáis descargando desde mi página por lo tanto pues si le dais desde ahí pues en cierta manera me apoyáis y os lo agradeceré y ya pues sencillamente pues ya sabéis que podéis darle a me gusta podéis suscribiros si no lo estáis ya y sobre todo cualquier duda cualquier consulta que podéis tener me lo podéis dejar en la caja de comentarios que yo gustosamente intentaré contestaros a la mayor brevedad posible y intentaré que los próximos vídeos una vez que ya esté en casa intentaré que obviamente vengan con mejor calidad y ya pues podemos echarnos unas cuantas partiditas y poder ver una cosa que por cierto se me ha olvidado de decir que es que ahora podemos crear alineaciones personalizadas es decir ahora nosotros podemos jugar una partida y en esa partida cuando la terminamos podemos decir la composición que me he hecho me ha gustado pues quiero guardarla te la puedes guardar como una composición personalizada para que luego puedas seguirla como guía en próximas partidas que vayas a jugar lo cual está bastante bien lo que no sé no he probado todavía es si permite personalizarla exactamente a nuestro gusto es que dice que solamente tenemos que hacerlo desde el historial del chat o partidas porque claro podemos compartirlas ahora tenemos un botón ahí donde podemos compartir la alineación la podemos compartir por el chat pero claro la otra manera es cuando partida así que no se puede vale pues con esto más o menos dejamos este vídeo aquí la verdad es que 20 minutos al final se ha hecho largo disculpar que la calidad insisto de nuevo que no sé si será por la wifi o por lo que sea pero me están dando muchos problemas y también por el portátil pero bueno espero que os haya gustado ya os digo que os recomiendo ese like esos subs esas cositas para apoyar el canal os agradece mil y bueno pues nos vemos en el próximo vídeo si os parece bien un saludito